¿Qué me vas a dar si vuelvo? De las caras, de las caras, de las caras Que merezca el sacrificio Porque el día de los pecados No hay gente ni conmigo De las caras, de las caras Que merezca el sacrificio Yo no sé si para mí Por el fin, si no te pierdas Dios, si no te pierdas De las caras, de las caras Que merezca el sacrificio Que merezca el sacrificio Y si me hace muy difícil Porque hay una iglesia ¡Suscríbete! 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 ¡Rep bite! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!